Higuera no deja de generar polémica a pesar de ya no ser miembro de la directiva de Las Chivas. La noche de este lunes, el ex directivo del rebaño respondió a través de su cuenta de Twitter a un aficionado que le preguntó ¿A qué técnico usted recomendaría para Chivas? A lo que él respondió Almeida. Después, realizó una encuesta sobre tres entrenadores que podrían dirigir al rebaño, donde incluía a Matías Almeida, Julian Lopetegui o Vilas Boas. La polémica se generó porque Higuera fue uno de los involucrados en el despido del argentino que pasó a la historia del club rojiblanco al conseguir cinco títulos. Matías Almeida salió del club en 2018 y ahora es el director técnico del San José Hercules de la LLS. No, no fue común. Ay, 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 pero bueno, qué cosa, qué cosa con el tío... Bueno, ¿por qué le digo tío? Al señor José Luis Higuera. Es tu tío. No, no es mi tío. O bueno, es el tío del señor Miguel Ángel. De Migueleto, de Migueleto Luis Castillo. Pero, de la nada, empezó a mover las redes sociales. No, de la nada. A ver. Siempre hay una misión, un objetivo en todo su actuar. Totalmente. Porque, Carlos Ponce, ¿qué pasa? Me dejo de saludar también a Omar, si no, para que se mete a la charla, ¿no? Sí. Porque creí que estaba preguntándole a Nacho Ambriz. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo estamos, Beas? Gusto de saludarlos. Buenas tardes. Buenas tardes ahí. Buena entrevista con Nacho Ambriz. Qué buen detalle, qué buen comentario. Para mí, lo que tú dices, ¿no? Lo de Leone, tiene que ratificar con los títulos nada más. Y lo de Higuera ahora, recomendando entrenadores. Oye, nunca dicen por ahí que no hables a toro pasado. Qué fácil salió, ¿no? Qué fácil salió lo de Luis Higuera ahora sí, recomendando gente. Ahora está pasando, de verdad, de cosas interesantes en Chivas y su mundo, ¿no? Pero lo de Almeida, evidentemente, es como para decir, a ver, Chivas, mundo de Chivas, déjenme interpretarlo. Es un cinismo, es una desvergonzada. Todo el mundo habla de Almeida, a ver, que lo traiga Peláez. Esa es mi interpretación, ¿no? Exacto. A ver, que lo traiga Peláez. Es un reto. Estuvieron freguen, freguen conmigo. Estuvieron freguen, freguen conmigo. Que regrese Almeida, que regrese Almeida. Es que lo traiga Peláez. Claro que no. Porque el mensaje es, a ver, Ponce. ¿Sabes por qué lo está poniendo? Almeida que dijo, me distancié con Liguera. Quiere alborotar a la gente. Quiere los reflectores. Quiere provocar lo que está pasando ahorita. Y lo obtuvo. Que su nombre esté otra vez ahí puesto. Que esté en la escaleta. Porque él ya tiene otros intereses. ¿Cuáles? No es que le preocupe Chivas. ¿Cuáles? Le va y le viene. De hecho, se cuelga de Chivas para tener todavía un peso o tratar de ser relativamente trascendente en la industria. Porque él se fue a España. Pero no lo es trascendente. Él se fue a Barcelona. ¿No lo es trascendente? No, ya no. ¿Lo fue? ¿Y por qué Franco? Si no fuera trascendente para la industria, hoy nuestro francotirador no hubiera sacado la nota. Entonces, déjame. No fue nota. El francotirador. El francotirador, pues. El francotirador, pues. Y ahí él publica su tema. Su información. José Luis Higuera se fue a España. Estudió una especie de diplomado. ¿Ah, se estudió? Sí, sí, sí. Se fue a preparar. Acuérdate que él dijo toda la vida. Bien. Yo no sé nada de fútbol. ¿No? Era su gran frase. Yo vine aquí para el tema financiero. ¿No? Dijo que no sabía nada. Bueno, regresa a México, empieza a buscar a Comodo en algunos de los equipos, buscó a Comodo incluso en Liga MX, pero pues nadie le abrió la puerta. Porque el señor es bueno para los números, pero nada más, ¿no? Y lo que se sabe de lo que sucedió en Chivas, pues evidentemente ya no muchos quieren acercarse a él. Bueno, ¿qué es lo que está buscando ahora José Luis Higuera? Está negociando, está prácticamente a nada de hacerse ya de cerrar la negociación para que sea talento de ESPN. No. Es decir, que se vaya hacia la televisión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? Que vaya concretamente a fútbol picante. David, David, ¿qué dice José Luis? ¿En serio? Sí, sí. Por eso está opinando de fútbol en las redes sociales. Va a estar ahí opinando seguramente del tema Chivas, que es lo único. Muy buena contratación. Tiene valor, su opinión. Claro. Y bueno, pues va a estar ahí, ¿no? Por eso es que quiere regresar ahí a la palestra. Y empresario, ya no va a ser empresario de fútbol. No, él es empresario. Él tiene incluso un banco, es socio de un banco. Él tiene otros negocios. O sea, él tiene... Zacamaro no le falta. El tema de su vida la tiene resuelta por un tema de un banco. Porque lo hizo bien. Que se lo vendió a los alemanes. Es astuto en el tema financiero, ¿no? Y lo que tenía en Coras, que después pasó a Zacatepec y todo esto, se lo cedió a su socio, ¿no? Y regresa o no regresa. Él dice que ya no está puesto. No, que al fútbol, pues no le han abierto la puerta. Pero Zacatepec no regresa. También va a poder opinar de la América, ¿no? También dice que era americanista. Yo creo que lo de Higuera también, él incluso cuando era directivo de Chivas, manejaba perfectamente las redes sociales. O no perfectamente, pero sí sabía moverle el ajo a las redes sociales. Con las contrataciones, ya sabíamos quiénes eran y él trataba de llamar la atención. Yo también veo que ahora está tratando de alguna u otra manera con este picante, con esta sal y pimienta que siempre le pone Higuera a las redes sociales. Tratar de darse a conocer o poner en la palestra a lo mejor lo que ustedes ya comentan, ¿no? Su regreso a la televisión. O más bien, el regreso al fútbol mediante la televisión. No, o sea, pero... Con todo sube, ¿no? Digo, a cualquiera que va a pedir un trabajo siempre trata de tener el reconocimiento que cree merecer, ¿no? Ahora yo te preguntaría... Es un arma de negociación para terminar de cerrar lo de ESPN. Es en ESPN. Es más por lo que podría ser, porque yo observo, tanto en estos dos programas, tanto de ESPN, de Fox, que van y vienen Paco Gabriel de Anda. O sea, lo llevan con ese valor de que salió y que fue directivo de Chivas. Paco Gabriel es con el valor de que fue jugador. Él fue seleccionado nacional. No, no, no. No, no, no. A ver, Paco Gabriel no fue... Su primera incursión en televisión no fue después de Chivas. No, pero venía de León. Su primera incursión fue después de retirarse como... No, pero ya venía como director de porfuebo. De los promotores que decíamos el viernes. No, no, pero no. Pero en ese caso es por haber sido futbolista. Fue mi compañero en Azteca, Paco Gabriel. No es porque fue directivo de Chivas, por favor. O sea, también el señor de Miami se metía para allá. Y de Pachuca también, ¿no? Pero no, no fue por eso. Fue mi compañero en Azteca también, Paco Gabriel. Hace diez años, doce años. Es por eso. Tiene toda la experiencia, ¿no? Es que también primero pides hablar de los decanos de los técnicos y ya se te olvidó que Paco Gabriel de Andra fue futbolista, por favor. No, ¿cómo se me va a olvidar? No, pues entonces, ¿cómo crees que el valor... Campeón con Pachuca, campeón con Santos. Por eso es relevante lo de Higuera. Higuera, ese sí, efectivamente, su único valor es que estuvo metido en Chivas y en las decisiones del equipo más popular del país, así de simple. Y por mucho tiempo. Estamos de acuerdo en que un personaje así fuera del personaje, más bien porque ya escuché a Luis que dice que le nutre mucho al fútbol y a la polémica y el personaje. Para mí sí, o sea, va a ser un buen personaje. Y siempre habiendo dicho que no sabe nada de fútbol, o sea, va a aportar al análisis... Por ejemplo... El viernes estábamos hablando aquí de cómo hay mucha mugre... A mí hay otro personaje que a mí me encanta... ¿Qué es lo que va a aportar? Mira, a mí hay otro personaje... Porque se metieron ahí al... O sea, se sentaban con... A mí hay otro personaje que hoy, por ejemplo, a mí, el señor Gustavo Guzmán, me encantaría que fuera a los medios porque sabe, estuvo ahí preguntarle qué pasó acá, qué pasó allá, por eso lo llevan, a mí me encantaría ese... Tú crees, tú crees, Luis. Claro. Luis, tú crees que un personaje así que ha tejido los últimas... O sea, me encantaría que Necho esté aquí. Claro. O sea, perdón, pero José Luis Siguera trató de mover chivas. Gustavo Guzmán ha movido el fútbol mexicano. Ese tipo de... Me gustaría tenerlos en que me manden a los andar. No, pero es distintas cosas. Eso es un directivo, no un personaje... ¿Sabes qué otro directivo? Es un showman como... Perdón, no es un showman como... ¿Sabes qué otro directivo? ¿Y qué era ese showman? Sí, claro, José Luis Siguera es un showman. ¿Sabes qué otro directivo está en los medios sin más valor que haber sido directivo? Y él no tiene el valor ni la mitad de lo que conoció Higuera, el calaco, ¿no? Arturo Villanueva. Arturo Villanueva, ¿qué? Tuvo un paso más destacado con Querétaro. Bueno, él hizo marketing con la marca Puma. Y no por eso llega a la televisión. Estuvo en Chiapas. Ya de ahí empezó con Gustavo Guzmán. Con Gustavo Guzmán. Él está en la televisión por haber sido directivo presidente del Querétaro. Es de los pocos que aparecen como un directivo. Dicho sea de paso, sobrino de Higuera. Y su papá con una carrera relevante en Televisa. Entonces el tema de la agenda actual es de Almeida, es porque, perdón, de José Luis Higuera, que pone el tema de Almeida es porque quiere regresar, va a regresar a la industria vía comentarista. Hoy la puerta de entrada es esto que está negociando. Es la información que tienes tú. Oye, veas, también habría que ver si, ok, ya presentó algunos proyectos o no lo aceptaron en la liga. Habrá que ver si esto no lo utiliza Higuera para regresar como directivo en otro equipo. Porque estando en la televisión también es un trampolín importante, ¿eh? ¿No te acuerdas, Omar, que apareció por tus tierras ahí con tigres y después con rayados? Correcto. ¿Qué fue hacer allá? En León también estuvo, ¿no? Claro. ¿En dónde? Tocando puertas. A León también fue. Yo me acuerdo que lo vimos ahí en el palco con un chuchillo. Es más, y te digo otra, que no se supo mucho porque había el escándalo. Le llamó a Curi. Buscó a Curi para poder ayudarlo con el tema Veracruz. O sea, él estuvo buscando su lugar. ¿Y cómo es? Bueno, cuantas no sabemos. Sí, claro. O sea, donde cayera. Sí quería manejar, lo que es abiertamente, quería manejar las finanzas de la Liga MX, ¿no? De la federación. Porque es bueno. Claro. Esa es su área de experiencia, ¿eh? Y él cuando decía, yo vine aquí para el tema de, no vine a ser los campeones, sino vine aquí a manejar el dinero, tiene toda la razón. El problema es que después se confundió incluso en su propio mensaje. Entonces, ¿por qué hablamos de Higuera? Pues no entiendo. ¿Por lo que siente de escaleta? De nuevo, porque yo creo que es porque estamos viendo cómo la televisión le está abriendo un espacio a un personaje que fue directivo y que, y que bueno, se va más por el tema del showman. Es más, deja de hablar ya de Higuera. Deja de hablar de Higuera. Mira. A ver, Serón iba a decir algo. Nada más, por favor, escuchen ya de Higuera. Dejemos un lado porque lo importante es el sábado, ¿no? De la noche tenemos el Chivas contra Cruz Azul. ¡Vean! Ahorita Omar, déjame, déjame. Duelazo en el Estadio Akron. Desde Guadalajara, la máquina visita a las Chivas que no ha sido lo que se esperaba. La máquina poco a poco va repuntando y quiere seguir sumando en este clausura 20-20. Chivas contra Cruz Azul. Este sábado 15 de febrero a las 9 de la noche por el 88.1 de FM. La Liga MX se vive en la octava spot. Omar, a ver si te escuchamos, Omar. Sí, ya veo a Luis Castillo ahorita terminando el programa y que le mande un mensaje a Higuera y le diga, este tío, hablamos de ti mucho tiempo, 15 minutos, escucha. A ver si mañana nos recibes la llamada telefónica. Es más, Omar, no le voy a marcar porque nos está escuchando en estos momentos. Muy bien. Saludos, José Luis. Le mandamos un caluroso saludo al tío Higuera. Otro. Otro caluroso saludo, Ponce. Al fútbol mexicano, Higuera, estábamos diciendo eso.